¿Tienes algún tipo de vinculación con un proyecto musical? ¿Cuál es tu propósito para este 2018? Y ahora piensa, ¿y si aprendieras de los expertos que están detrás de proyectos tan bestiales como el de Alejandro Sanz, Bisbal, Manuel Carrasco, Ed Sheeran, Bruno Mars? Sería fantástico, ¿verdad? Bueno, pues quiero invitarte al primer gran congreso internacional online Vivir de la música para personas que como tú tienen vinculación con un proyecto musical y desean, sueñan, convivir de ello Por lo tanto, vas a aprender de esas claves que te van a pasar más de 20 expertos de primerísimo nivel Reserva ya tu plaza gratis y no pierdas esta oportunidad para transformar definitivamente tu proyecto ¡Nos vemos!